Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Soy Catherine Anthony Senna, vicepresidente de Relaciones Externas en Canarias y soy la anfitriona de este evento. Hoy invitamos a líderes de la investigación del gobierno y de la infraestructura de la investigación para tener una conversación, para ver cómo las comunidades pueden trabajar juntos para desarrollar opciones de conectividad para poder dar apoyo a la investigación en los pueblos norte y sur. Nuestros oradores hoy están en Nueva York, Virginia, Ottawa, Santiago y Punta Arenas, y yo estoy en la capital de Canadá, Ottawa, Ontario. El evento de hoy es auspiciado por Canary Internet 2 y Red Clara, tres organizaciones que permiten la investigación y la educación operando y evolucionando las redes nacionales y regionales de investigación y educación. Se trata de redes que hacen trabajar a los laboratorios dentro de cada país, dando las redes en todo el mundo, y esta red de conectividad de alto nivel. Con la idea de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Hoy tenemos una agenda muy completa, pero le voy a dar algunos detalles. Estamos presentando en español y en inglés y se dispone de interpretación simultánea en francés, español, inglés y portugués y pueden acceder a esta interpretación, oprimiendo el globo a la derecha abajo en la ventana del Zoom. Estamos grabando el webinar de hoy y vamos a tener oportunidades de hacer preguntas y respuestas para cada uno de los representadores y por favor pueden hacerlo en el panel de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Yo moderaré y haremos tantas preguntas como podamos. Comencemos. La importancia de la investigación polar sigue siendo de nuestras prioridades, fundamentalmente por las implicaciones que tienen cambio climático y los modelos desarrollados que nos ayudan a comprender y prepararnos para ese fenómeno. Los fondos están fluyendo para la investigación del Ártico. Recientemente, el gobierno canadiense anunció fondos de apoyo adicionales para completar la estación de investigación del Alto Ártico de Canadá y se comprometieron 41 millones de dólares para poder estudiar el permafrost de Alaska. Nunca ha sido tan importante la investigación de los polos para nosotros. Para comenzar hoy quisiera presentar a David Holland, que es profesor de matemáticas y de ciencias oceánicas y atmosféricas en la Universidad de Nueva York. Es un científico de clima físico que estudia los fenómenos relacionados con las regiones polares y el impacto en el clima global. Su actual investigación se concentra en los modelajes computacionales de la interacción entre las capas de hielo y las aguas oceánicas y es director del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales en la ciudad de Nueva York y director del Centro de Cambios de Nivel de los Mares en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Ha hecho muchos viajes a los polos y va a compartir parte de sus investigaciones. Demos la bienvenida. Hola. Muchas gracias, Catherine. Es un placer estar aquí y tener una oportunidad de conocerlos a ustedes. Es sorprendente cómo podemos viajar virtualmente y poder tener tanto intercambio entre países e idiomas. Quisiera compartir ahora mi pantalla. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. ¿Catherine? ¿Me oyes? ¿Sí? Para que pueda compartir mi pantalla. Me dicen que tengo que habilitarlo y salir del webinar y volver. O sea que me va a llevar unos 10 segundos. Muy bien. Disculpa por la demora a todos. Esperemos un momentito. Gracias. ¿Ahora ven mi pantalla? Sí. Sí. Gracias. Bueno, eso fue con mi investigación de los polos. Nada sale exactamente como uno lo pensaba. Bueno, mi presentación se concentra realmente en algo singular que es cómo podemos dar asesoramiento de políticas a los gobiernos del mundo sobre las regiones polares. La manera como lo hacemos es trabajando en la ciencia tratando de producir de última un pronóstico. Yo no sé si la gente sabe que tenemos un pronóstico meteorológico. Uno puede tomar el teléfono y ver cómo es el pronóstico meteorológico. Eso se desarrolló en las últimas 10 décadas y un pronóstico es lo que necesitaríamos. Es un pronóstico de qué es lo que va a pasar en los polos. Qué es lo que va a pasar con el hielo en los polos. Y eso es mil veces más difícil porque tenemos que tener todo bien. Y hasta ahora lo que hizo posible los pronósticos meteorológicos es tener todos los datos de todos los aeropuertos dos veces por día. Todos los aeropuertos del mundo nutren nuestros pronósticos. Pero para las regiones polares no tenemos algo similar. No tenemos datos que sean transmitidos de diferentes ricos del mundo diciéndonos qué es lo que está pasando en su sistema y cómo está cambiando, etcétera. Por eso es que para mí esta conversación es tan importante y quisiera compartir con ustedes qué tenemos como objetivo de la ciencia para poder definir los pronósticos, para definir políticas y de qué manera se puede dar datos de las regiones polares y la crucialidad que tiene eso más que nunca. Soy profesor de matemáticas en la ciudad de Nueva York. También trabajo en Abu Dhabi. Tengo un laboratorio de dinámica de fluidos. Soy director del centro de cambio de nivel de océanos. Y en este rato que tenemos justo lo que quisiera compartir con ustedes es lo que ustedes piensan que es obvio pero no es tan obvio como uno podría pensar. Y es que el hielo lo es todo para la vida sobre la tierra. Eso puede ser que ustedes consideren que es una exageración porque yo me dedico al hielo pero en realidad es uno de los únicos o el único elemento en que el sólido es más liviano que el líquido. Si uno ve en los medios de comunicación verán que el nivel de los mares a nivel mundial es de gran preocupación. La gente piensa que el planeta se va a calentar y que los polos se van a derretir y eso es correcto pero la manera como se va a dar no es tan obvio y es por eso que estamos estudiando y haciendo investigación en las regiones polares. Entonces a lo largo el planeta y cómo sobreviviremos en el planeta va a depender de eso. Hay dos moléculas que son sorprendentes. No es necesario entrar en física cuántica pero básicamente estas dos moléculas, agua y el dióxido de carbono, determinan la vida en nuestro planeta, el agua y el CO2 es lo que define cambio climático y lo necesitamos para que el planeta no esté congelado pero el problema es cuando. El efecto invernadero, la luz del sol rebota sobre la tierra pero algo de la energía se mantiene porque los gases con efecto invernadero son como una manta con la que uno se cubre de noche y si esa manta es más gruesa es más calentita y a la inversa necesitamos esa manta pero hay otro efecto que ocurre y es lo blanco que es el planeta y desde la perspectiva del sol la luz solar rebota sobre las superficies blancas y vuelve al espacio o sea que allí se pierde totalmente y cuanto más superficie blanca haya menos se va a conservar ese calor y al perder el hielo se calienta el planeta. Ahora, la molécula de dióxido de carbono, cuanto más allá de ello, más se retiene el calor, o sea que el hielo blanco y el dióxido de carbono determinan con su equilibrio qué es lo que va a pasar con nuestro planeta. Hace no tanto tiempo. Catherine, ¿me pueden oír? Esto es interesante, es interesante ver como nuestro planeta se congela. Cuando se va el hielo blanco se pierde todo el calor del sol y el mundo se transforma en una pelota de hielo como lo fue. Y no es ridículo pensar que podemos volver a ese punto porque puede llegar a pasar. Estamos jugando un juego peligroso pero la última vez que nosotros evolucionamos es cuando la vida hizo explosión en el mundo. Donde yo crecí en Canadá, este es mi laboratorio, uno de mis laboratorios en los Emiratos Árabes Unidos. Y cuando yo viajo por el mundo, una de las cosas que aprendo es lo pequeño que es el planeta y lo otro es este lugar aquí donde Denise, mi esposa, está en este momento. Nosotros estábamos viajando por la costa del mar hace un tiempo y descubrimos que este lugar, muy famoso, esta es la primera vida que se registró en el mundo, en estas rocas, en las costas de Newfoundland. Estos son nuestros primeros ancestros, nadie sabe si en esas rendijas no están nuestros antepasados. Y lo próximo que quisiera decir es que para mucha gente la idea de tener un modelo de pronóstico y un modelo matemático y de física para alguna gente le resulta muy difícil. Pero es bastante sencillo, para ser honesto, este es un prototipo bastante sencillo de un modelo pronóstico. Para darles un poco una idea, aquí hay un código de computadora y lo que tenemos en los centros climáticos en el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todos lados, tenemos dos docenas de estos modelos climáticos y este es uno muy sencillo. Pero les muestra las propiedades básicas que determinan los aspectos fundamentales del clima. Si nosotros hacemos lío con el hielo o con el CO2, se complican las cosas y este modelo resulta interesante. Voy a hacerlo correr por un segundo en un programa. Y lo que usamos para el clima llevan varios meses, pero en principio no son muy diferentes a esto. Y este es un código de computadora que captura las ecuaciones clave que hemos descubierto en los últimos 400 años sobre el sistema climático. Y lo hago correr, este código. No sé si ven el ícono en la pantalla. De manera que si hago correr esto, esto es el planeta con una simulación sin gas de efecto invernadero. Si hago clic, el planeta estaría a menos 20 grados. Por eso hemos dedicado tanto tiempo en esa bola de nieve. Pero si yo activo gas de efecto invernadero como tenemos hoy, la temperatura del planeta sube 13 grados centígrados en promedio y es lo que tenemos hoy. Esto se debe a que la capa de hielo en el planeta es 0.32 en cuanto a blancura. Si hago que el planeta esté más blanco, digamos 75%, y lo recalculo, bajamos a menos 60 grados. Así que si se disminuye la cantidad de hielo, se cambia radicalmente. El gas de efecto invernadero es muy poderoso, pero el hielo es mucho más poderoso en cuanto se refiere al control del planeta. Así que ahora lo pongo aquí, en 3, y puedo cambiar el gas de efecto invernadero y la temperatura. 21 grados centígrados, puedo subir y bajar, lo calculo y se convierte en 28 grados. Así que este programa, tan sencillo como parece, de hecho captura la esencia de nuestro clima. Así que no deberíamos perdernos o sentirnos confundidos por modelos climáticos. El hielo refleja el calor y hay que lograr un efecto entre ese y el gas de efecto invernadero. Y los modelos de computación no nos pueden pronosticar el futuro del planeta. Y mucha gente está confundida, incluso los científicos, en el sentido de que los modelos climáticos pueden hacer más de lo que hacen. De hecho, apenas hemos avanzado con los modelos oceánicos y no hemos avanzado para nada con los modelos de hielo. Así que los modelos climáticos están incompletos y nos vemos desafiados por muchas cosas. Una de las cosas es comunicación y datos, pero también la parte de computación y de la comprensión. ¿Esto es mi imaginación o es la de ustedes? Pues no, cuando hice mi doctorado en los 90, ni una persona en el planeta hubiera dicho que jamás iba a cambiar el hielo del Ártico. Yo estaba haciendo mi doctorado y era de las cosas que decíamos que jamás iba a cambiar. Al cabo de cinco años de haberme graduado, empezó a desaparecer. Y ahora, en verano, desapareció la mitad. Tal vez sea el principal cambio que ha ocurrido en la Tierra y en el Ártico. Como saben, a medida, las temperaturas aumentan dos o tres veces más rápido que en el resto del planeta. Y eso porque pasa de estar blanco a azul. En el caso de Antártida, para que vean cuán complicado es el clima, no ha ocurrido lo mismo. Y hay una razón que lo explica que es más complicada. Pero tenemos que comprender que no entendemos qué está ocurriendo con el hielo en el planeta. Observamos que ocurren cosas, desaparece el Ártico y crece la Antártida. Pero no estamos en una situación en la cual podemos hacer proyecciones. Desde mi punto de vista, es un problema científico fascinante. Me encanta su complejidad. Pero desde el punto de vista de la sociedad, es algo que nos preocupa más. Mi esposa y yo hemos dedicado la última década haciendo investigación en Groenlandia y en la Antártida. Alejándonos del hielo en el mar y en el hielo sobre la Tierra. Y eso es lo que tiene que ver con el cambio en el nivel del mar. Cuando el hielo pasa de Tierra al mar, es donde cambian las cosas. En Groenlandia, y les voy a mostrar algo de esto, aquí es donde nosotros volamos. Y parte de las razones por las cuales nos gusta hacer investigación, es que las regiones polares son hermosísimas. Son algo peligrosas, pero son muy remotas. Y en este lugar es donde tenemos que recabar datos. Y no es algo menor decir que uno está arriesgando sus vidas cuando hace estos trabajos. Hemos perdido a varios colegas aquí. Y siempre que vamos a esta zona, somos conscientes de los riesgos que significa. Este es nuestro asistente de campo, Brian, una persona sumamente competente. Pero obtener datos de estas regiones es todo un desafío para cualquiera. Luego lograr traerlos de esos lugares es otro desafío. Y resulta interesante que pocos datos logramos recabar. Nosotros recabamos muchos datos a través de satélites y sensores remotos. Pero tenemos que obtener datos del hielo mismo y por debajo del hielo. Y es uno de los desafíos a los cuales nos vemos enfrentados. Esta diapositiva muestra que lo que hemos aprendido a lo largo de décadas de investigación es que el hielo se está fundiendo. Se está derritiendo por la parte inferior y no por la parte de arriba. Y se está calentando el océano. Y esto se debe al cambio de los vientos atmosféricos. Es el sistema más complejo de lo que parece. Pero en última instancia el hielo está desapareciendo. Hace dos años y el año pasado, a parte de Groenlandia, fui a Antártida. Fui al glaciar de Twaits. Tal vez es una de las situaciones donde está ocurriendo el mayor cambio. Y se está desintegrando. Es una cantidad masiva de hielo que se extiende hasta el polo sur. Y no hay nada que impida su colapso. El agua cálida está ingresando por debajo. Hace un mes, junto con un piloto de Canadá y otro investigador, fuimos al glaciar de Twaits y pusimos un sensor. Vimos que efectivamente el agua por debajo del hielo está muy caliente. Así que esto es un campamento típico. Da mucho trabajo instalarlo. Una de las cosas que quisiera destacar es que creo que la gente tiene la impresión de que la ciencia está avanzando rápidamente. Pero no es así. Estamos avanzando a paso de tortuga. Tenemos muy poca infraestructura en las regiones polares. Tenemos muy poca capacidad para hacer investigación. Fuimos con un rompehielos y no pudimos llegar al glaciar que queríamos llegar. Salió mal todo lo que podía salir mal y aún más. Y eso es normal cuando uno está lejos de cualquier lado y no hay apoyo logístico. Algunos de los impactos de esta investigación tienen que ver con esta situación en la que estoy ahora en Nueva York. Tal vez la gente está construyendo barreras, está invirtiendo en infraestructura. Y la infraestructura que se está construyendo en Nueva York con la idea de que va a cambiar el nivel del mar, y tal vez sea el caso. Pero la inversión y no obtener la respuesta a esta pregunta de lo que está ocurriendo en las regiones polares, y esto significa conseguir esa inversión y esos datos, es muy baja esa inversión en comparación. Es como poner el carro delante de los bueyes. Tal vez hay un problema, pero hay que ir realmente a la fuente, y es ahí donde no estamos haciendo bien las cosas. Denise y yo trabajamos en preparar esto, es un modelo computacional, trabajamos con muchos países. Ha habido un aumento en la inversión, por ejemplo, Corea del Sur se ha convertido en un importante socio. Socio, en la investigación han invertido mucho dinero en una estación en Antártida. Las regiones polares son una gran zona para entrenar a las próximas generaciones. Nos va a llevar muchas décadas llegar a la esencia de todo esto. Y lo que ustedes están haciendo es fantástico, pero igual da la impresión de que avanzamos muy lento. Y es importante seguir avanzando, realmente tenemos que hacer progreso. También la gente debe valorar que hay robots autónomos que podrían hacer esta investigación. Los buques rompehielos salen miles de millones de dólares, son peligrosos y no es mucho lo que se puede lograr. Pero la autonomía y el uso de robots, en última instancia, será una importante forma de continuar avanzando. Y creo que desde el punto de vista económico y financiero es mucho más asequible. Así que en el futuro vamos a estar haciendo la investigación con robots y no con rompehielos. Pero están ocurriendo otras cosas también. A medida que desaparecen Groenlandia y Antártida vamos a perder bases. Pero habrá nueva tierra. Así que capaz que puede ser un nuevo lugar de vacaciones dentro de un par de cientos de años. Yo estoy terminando ahora, hace como una década que estamos trabajando sobre este tema. Y estamos buscando nuevos desafíos para trabajar en las regiones polares. Con toda la experiencia y las lecciones aprendidas. A lo largo de las décadas, verán en sus teléfonos celulares. Esto no viene rápido. Pero verán un pronóstico del clima y será el resultado de décadas y décadas de investigación. De manera que para cerrar, el CO2 es importante. Lo que le hace al hielo es mucho más importante. Y tenemos que ver si vamos a tener tartapado de hielo o si va a desaparecer el hielo. Así que nos vemos enfrentados a un cambio climático que será épico. Y no tenemos idea de eso. Porque no podemos pronosticar qué va a ocurrir con el hielo. Nuestra única esperanza es la colaboración internacional. Lo que tenemos, lo que necesitamos creo, es un paradigma en física. Pero vamos a necesitar formas de crear algoritmos que puedan crear algoritmos. Y puedo explicar esto más adelante. Pero nuestro enfoque al modelo climático es que no nos va a llevar a donde queremos llegar. Y no podemos avanzar para nada si no tenemos datos de las regiones polares. No vamos a poder tener un pronóstico de hielo. No podemos tener un pronóstico de clima ni nada. Y lo que es interesante de este grupo es el posible aporte que puedan hacer. O sea, cómo podemos lograr que cantidades y cantidades de datos de las regiones polares puedan incorporarse a la investigación. Eso es todo. Muchas gracias. David, muchísimas gracias. Estoy viendo las preguntas que pueda haber. Uno de los participantes pregunta cuántos datos pueden recabarse y puede estar disponible en tiempo real para los investigadores. La parte en tiempo real es sumamente importante para los pronósticos. Los pronósticos del tiempo, por ejemplo, dependen de las regiones polares. Así que podemos mejorar sustancialmente los pronósticos del tiempo y tenemos más datos. O sea, tendría que estar disponible para los que se ocupan de diseñar los pronósticos. El pronóstico de los océanos también va a requerir esos datos. De manera que está la parte en tiempo real, pero también está la parte que es el volumen que hay. Nosotros recabamos datos en tres o cuatro lugares de Antártida todos los años. Y hay algunas extracciones atmosféricas, pero no hay nada por debajo de Antártida, en el océano o alrededor de Antártida. Así que sería bueno obtener datos que están debajo del hielo. Eso es una parte crítica y es ahí donde los robots y los datos pueden ser útiles. Pero hay una capa de hielo que hay que romper. Oímos mucho hablar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de Calentamiento Global y todas sus consecuencias. Pero no hay todo un espectro de consecuencias que no podemos predecir. Sí, totalmente. Y los modelos del IPCC son excelentes, son nuestro patrón oro, pero no pueden predecir el hielo en el planeta. No nos pueden decir que la capa de hielo en el Ártico esté aumentando o el Antártico esté bajando. Y nos pueden decir también que se están destruyendo las capas de hielo. Eso lo vemos con los satélites y ahora estamos viéndolo en el suelo. Pero los modelos climáticos no nos pueden decir qué es lo que va a pasar con el hielo en el planeta. Y eso es lo principal que quiero decir. Son excelentes, tal como son, pero necesitamos muchísimo más desarrollo para convertirlos en lo que queremos que sean. Para aquellos que tienen más preguntas, les pido disculpas porque tenemos que seguir, pero le quiero agradecer a David porque estos han sido cimientos excelentes para que siga la conversación. Muchas gracias. Ahora quisiera presentar a Paola Arellano. Paola es directora ejecutiva de REUNA, la Red de Educación e Investigación Nacional en Chile. Paola les va a estar presentando en español, de manera que ustedes si no hablan español, por favor, los invitamos a que utilicen la funcionalidad de interpretación para escuchar el idioma que prefieran. Bienvenidos, Paola. Bienvenidos, Paola. Paola Arellano. Muchas gracias, Catherine. Quiero partir saludando y agradeciendo la iniciativa de Canary, la red canadiense de Internet 2, la red norteamericana y de Red Clara, por supuesto, por esta invitación y esta jornada interesante. Muy, muy potente la intervención de David. Muchas gracias, David. Es impresionante lo que se está haciendo, pero más impresionante todavía es lo que queda por hacer, por lo que tú planteas. Voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo. Sí, estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, voy a hacer una introducción muy corta porque me acompaña en mi presentación el gobernador Flies. Después de esto, entonces, quiero dejar la palabra a él, que está ubicado en las zonas más australes del mundo. Entonces, voy a partir comentándoles sobre la red de investigación y educación en Chile y qué estamos haciendo hacia la macrozona austral que se acerca a la Antártica. Solo para dar un contexto muy general a la audiencia, Chile es el país más largo del planeta. Acá, si ven mi cursor, va desde aquí, el extremo norte, hacia el sur y tiene acceso a Antártica. Es un país de más de 4.400 kilómetros y que atraviesa muchísimos ecosistemas, desde el desierto más árido hasta Antártica, hasta glaciares. Entonces, un verdadero laboratorio natural que plantea muchos desafíos y muchas oportunidades. En ese contexto, la red de Reuna ha estado trabajando fuertemente más de 30 años para interconectar los distintos centros de investigación y universidades que van desde el norte hasta el sur de Chile. Y hoy día, nuestra frontera está un poco más, bastante más al norte de la Antártica y por eso estamos trabajando, y llegamos hasta Puerto Montt, solo para mencionar, es hasta acá. Y nos falta, estamos trabajando en Patagonia, en el proyecto Patagonia, que es conectar la macrozona austral a las redes para investigación y educación. Aquí pueden ver un mapa un poco antiguo del desarrollo de las redes de investigación y educación, y vemos, aunque se ve muy pequeño, muy cercano, está esta zona, como les decía, donde no hay red para investigación y educación. A pesar de que lo decía David, la gran cantidad de datos que se van, que se están generando, que se van a seguir generando, necesita movilizarse. Entonces, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ciencia y la Agencia Nacional de Ciencia, el año pasado, a fines del año pasado, se le dio el puntapié inicial al proyecto Patagonia para avanzar con la red hacia el sur, gracias a que hay iniciativas del gobierno que han permitido tender nuevas fibras hacia esas zonas. Ahí el gobernador va a contarles un poco más. A grandes rasgos, ¿qué busca el proyecto Patagonia? Es construir el puente digital que una a todas las instituciones de investigación y educación de la macrozona austral de Chile con el país, e integrándola con el resto del mundo. Esto, la ciencia de día es global, por lo tanto, es importante que no generar brechas geográficas aisladas, sino que potenciar ese desarrollo, y ciertamente la macrozona austral tiene grandes potenciales para ciencia. Fortalecer el ecosistema nacional de investigación, y por supuesto, tal como lo decía David, integrar los esfuerzos de los distintos actores, para dar viabilidad y sostenibilidad al proyecto y favorecer el desarrollo de una más y mejor ciencia. Con eso, lo que buscamos es que si nuestra frontera hoy día, cuando hablamos de la frontera llegando a los pueblos, que está acá en Puerto Montt, bueno, Chile lo tenemos que poner en horizontal, aunque somos en vertical, depende de cómo uno quiera ver el globo, extenderlo hacia la zona más austral de Chile, y por supuesto, acercarnos a la Patagonia. ¿Y por qué también es importante? Porque hay una iniciativa que está en discusión en este momento, en el marco del gobierno de Chile, donde hay varios actores que están trabajando en ellos, entre ellos, desarrollo país, la subsecretaría, probablemente el gobernador tendrá también algo, que contarnos al respecto, es llegar desde la zona de Magallanes, desde Puerto Williams, hasta Antártica. Antártica es un continente, es el único continente, de hecho, que no tiene conectividad, que no hay una fibra. Si bien datos se sacan con satélites, dado el volumen, la cantidad de datos que se van generando, es importante pensar en fibra. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta hoy? Se ha hecho un llamado para saber si hay actores que puedan hacer el estudio de factibilidad, y prontamente se va a hacer el estudio de factibilidad para el tendido de esta fibra hacia el continente blanco, el continente antártico. ¿Y por qué? Y aquí, solamente, muy sumeramente, para dar la introducción al gobernador Flies, es Magallanes, es la puerta de entrada de más de 20 países que tienen tratados con Antártica. Entonces, es la puerta al polo sur. Entonces, hay una tremenda oportunidad, ha habido un tremendo trabajo que vamos a conocer ahora, de palabras del gobernador, sobre lo que se está haciendo, y no solo lo que se está hecho ahora, se ha hecho hasta ahora, sino todo el potencial y todo lo que se está haciendo de aquí a los próximos años. Así que, sin más, volver a agradecer y dejarle el espacio también al gobernador, reiterar toda nuestra colaboración y nuestro trabajo para que esto siga adelante. Así que, muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Paola. No sé si entiendo que tienes la presentación para poderla compartir. Voy a agradecer a Catherine y también a David la presentación. Y también voy a tratar de ser muy breve, en Magallanes y Antártica chilena, conectando los polos. Y, como ustedes pueden ver en el mapa que presentamos, en general la región la presentamos dando vuelta al planeta, y desde el fin del mundo podemos convertirnos en la cumbre del mundo. Y así, ustedes pueden apreciar que esta zona, que la región de Magallanes, que tiene el tamaño de la República de Grecia, estamos a 800 kilómetros de las islas que están más al norte de la península Antártica, y hoy día, efectivamente, parte de nuestra acción, el 10% del presupuesto regional lo invertimos en ciencia. La siguiente, por favor. Entonces, Chile ha hecho una política con un Estatuto Antártico que se renueva el año 2020. Esa política Antártica se ratifica como Estatuto en el 2021, y el Plan Estratégico Antártico, que está en pleno ejercicio, también nos orienta en todo el trabajo de ciencia y logística Antártica a partir de ese año. La siguiente, por favor. En esta política Antártica que ha hecho el país en este encuentro de polos, y como decía muy bien David, en esta situación dinámica que se está presentando en ambos extremos del planeta, la política Antártica chilena está buscando el liderazgo, la protección medioambiental, la investigación, identidad Antártica, infraestructura e internacionalización, en donde este gobierno regional tiene puntos importantes que quiero compartir, que hemos avanzado en ciencia, en transferencia y hoy día también pensamos como zona, como macrozona austral, junto con Argentina, aportar, esperamos, en forma significativa al cambio climático con nueva matriz productiva. La siguiente. Como ustedes ven, los intereses van más allá del territorio Antártico, en medioambiente, en un continente de ciencia, de paz, de cooperación logística y actividad económica. Chile, ustedes pueden ver, es una larga faja, como decía muy bien Paola, pero desde el punto de vista de sus intereses marítimos y responsabilidades en protección, multiplica por varios kilómetros cuadrados el territorio terrestre. Entonces, el maritorio para nosotros está siendo tremenda, tremendamente importante. Hoy día tiene Chile esta proyección hacia la Antártica, pero también hacia el océano Pacífico y también en el ámbito de ciencia, paz y protección. Y resguardo ocupa un interés tanto en ámbitos civil como también en ámbito de protección de nuestras fuerzas armadas. La siguiente. Tal como decía Paola también, la conexión y la conectividad del país en una región que estaba absolutamente desconectada con fibra óptica del resto del mundo, cambió sustancialmente sustancialmente el año 2018 con ya la inauguración de esta fibra que permite llegar desde este punto hasta donde está llegando Reuna por más de 3.000 kilómetros llegar a Punta Arenas de donde le estoy conversando hasta la ciudad más austral del mundo que es Puerto William que se ubica en este lugar y desde este lugar hoy día efectivamente estamos haciendo los estudios avanzados con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Fondo de Infraestructura de Obras Públicas para llegar a la Antártica y ese estudio de diseño se va a licitar en el presente año por parte de este gobierno regional. La siguiente. ¿Y para qué queríamos estar conectados al mundo? Y aquí yo les voy a contar un poco las infraestructuras asociadas a proyectos de investigación a investigadores científicos que se han incorporado a la región la región hoy día cuenta con aproximadamente mil científicos permanentes en la región y eso nos da con una población que es pequeña en una zona extrema del país nos da una proporción de un científico por cada 150 habitantes que es una de las proporciones más altas del mundo y como les decía al principio el gobierno regional de Magallanes ha hecho su apuesta a la ciencia y el 10% del presupuesto lo estamos colocando en edificios como este que es el centro de investigación y docencia de la Universidad de Magallanes que está haciendo ciencia antártica molecular biomedicina con las particularidades que tiene la zona y hoy día tenemos hoy día contamos con tres premios nacionales más todos sus equipos trabajando en este centro la siguiente nuestro gran proyecto en Tuntarena tiene que ver con el centro antártico internacional ustedes pueden ver la belleza iconográfica que va a tener va a ser probablemente el edificio uno de los edificios más representativos no solamente de la región sino que de Chile son alrededor de 40.000 metros cuadrados que van a estar dedicados al trabajo de la ciencia subantártica de Antártica y como lo ha dicho nuestro director de ciencia de Antártica es la primera base Antártica en el continente americano y probablemente va a posicionar a Punta Arenas como no solamente como puerta de entrada Antártica sino que como capital Antártica acá en este centro van a trabajar 22 países que hoy día a través de Magallanes saltan a la Antártica y la idea es que la investigación durante todo el año no solamente sobre la investigación estival sino que durante todo el año puedan quedarse con nosotros y aparte se transforma en un tremendo espacio cultural y de experiencia Antártica de los habitantes de la región de los habitantes de Chile y de los habitantes del mundo que nos vienen a visitar más de un millón de personas nos va a estar visitando en este centro la siguiente ustedes pueden ver algunas dependencias vamos a recuperar paleontología Antártica experiencia Antártica con sala Antártica acuarios con especie Antártica ahí ustedes pueden ver un bosque que va a recuperar lo que era el bosque Antártico las épocas que todavía existía vegetación en la Antártica y refleja y lo que quiero refijar es un gran iceberg que va a estar acá esperamos que el inicio de obra en realidad sea en enero del 2023 ahí no falló el año pero enero del 2023 esperamos el inicio de obra de este centro para terminar sus obras en el 2026 la siguiente también hemos terminado en el lugar más lejano en la ciudad más austral de Chile en Puerto William hemos terminado el centro subantártico de Puerto William y como ustedes pueden ver la calidad el impacto estos son los mismos arquitectos del centro cultural Clinton de Estados Unidos y es un centro que tiene extensión que tiene ciencia que tiene también transferencia de conocimiento y va a trabajar en el ámbito con la comunidad ciencia subantártica como faro de cambio climático y también en el ámbito de desarrollo y productividad de transferencia en la zona con temas bastante específicos de la zona subantártica la siguiente y a eso se suman las bases que estamos en este momento desarrollando que también son eminentemente científicas que son tres bases una en Bahía Fildes que es la base escudero otra en Yelcho perdón en Carvajal y otra en Yelcho que la base Yelcho que cubre toda la península Antártica por la cara occidental del territorio Antártico son proyectos que hoy día están uno que ya está en ejecución y dos que vienen también de manera serial en el territorio y con eso queremos cumplir desde la región de Magallanes hasta el círculo polar Antártico una línea de investigación en cambio climático muy importante significativa y probablemente la inversión más grande que ha hecho Chile en el ámbito de ciencia y especialmente esta región la siguiente a eso sumar solamente dos dos proyectos o un proyecto más que tiene que ver con el centro de teledetección los satélites de órbita polar que básicamente cubren hoy día 600 el 2025 van a ser 2.400 necesitan bajar la información de carácter atmosférica marítima terrestre meteorológica y eso se va a hacer también en la región de Magallanes este proyecto está en pleno desarrollo en construcción el presente año toda esta información con el centro de la detección su Antártico el centro Antártico Internacional el centro de investigación de la Universidad de Magallanes y las bases Antárticas tienen que usar y utilizar la capacidad de conectividad que tenemos con la fibra óptica austral y que queremos extender una fibra óptica Antártica la siguiente solamente mencionar que un 60% del territorio de Magallanes es área un 67% es un área protegida y un 23% del mar es un parque marino en Magallanes nos falta queremos llegar al 30% y es el trabajo que estamos haciendo en este momento y contarles que probablemente vamos a seguir creciendo en áreas protegidas porque no solamente ciencia sino que queremos hacer conservación y contar un modelo de conservación y sustentabilidad en la región la siguiente y también estamos cooperando con Argentina a las áreas marinas que rodean de protección el continente americano junto con Argentina y la región está cooperando con las provincias correspondientes a Argentina estamos proponiendo un área extensísima de protección en la península antártica en los próximos años está en pleno proceso y en discusión y este gobierno regional con las bases antárticas que las tenemos en esta isla acá en Bahía Paraíso y acá al final de esta isla tenemos nuestras bases antárticas que les mencionaba recién queremos cooperar ampliamente a esta zona de protección marina la siguiente la siguiente mencionar que también a través de esta conectividad hemos logrado hacer el sensor de cambio climático de gradiente longitudinal más largo del mundo desde Arica la parte más norte del país hasta la Antártica y eso nos va a permitir cubrir 8500 alrededor de 8500 kilómetros en realidad con la última base así que el esfuerzo que estamos haciendo de cooperar a la información de cambio climático es gigante la siguiente entonces ciencias consolidación de datos y distrito digital la siguiente y estoy terminando ya con esto para no abusar del tiempo de cada uno de ustedes no solamente ciencias sino que es como transferimos y cambiamos la materia energética así que si me dan la siguiente por favor nosotros hemos como gobierno regional aportado a los primeros campos eólicos estos campos eólicos hoy día ya generan el 20% de la electricidad de Magallanes pero la siguiente tenemos un cambio productivo tremendo en el territorio la siguiente por favor con esto termino el hidrógeno verde entre Argentina y Chile va a significar el cambio prácticamente de un 10 a un 15% del uso de combustibles fólices en el mundo Chile y particularmente la región de Magallanes va a cambiar y va a aportar a eso así que no solamente en ciencias sino que en la transferencia de ciencias y el aporte con hidrógeno verde queremos ser una región que ayude a cambiar la condición y el cambio climático como riesgo para el planeta así que muchas gracias por la invitación la siguiente con eso terminamos Magallanes quiere ser una región de ciencia mundial y hoy día con más de mil científicos en la zona estamos haciendo un esfuerzo y muchas gracias por la invitación muchas gracias Jorge no sé si pudieron pasar la siguiente la última para cerrar ahí está muchas gracias muchas gracias yo aprovecho de de excusarse que el gobernador tiene que correr a otra reunión muchas muchas gracias Paola y Jorge antes de escuchar todos estos cambios que están promocionando en el sur de Chile y antes de pasar a nuestra en nuestro panel de discusión quisiera darles un poco de contexto sobre lo que hace David él tiene cognitividad en los polos y quería contarles cómo ocurre ese para David David y para los investigadores que trabajan con una subvención de la National Science Foundation tienen un acuerdo con la empresa del sector privado y de idioma a través de satélites de órbita terrestre baja y ellos proporcionan transmisiones de voz y datos para regiones que están fuera de la red como el Ártico y como Antártida así como para el transporte aéreo marítimo y ferroviario los investigadores que trabajan con financiación de la NS pueden utilizar este servicio de conectividad pero como nos dijo Paola y como nos dijo Jorge puede haber otras oportunidades para conectar los polos de forma más permanente a la red global de redes nacionales de investigación y educación David dijo que necesitamos más datos tenemos que tener datos más en tiempo real y también científicos e investigadores que colaboran en este sentido así que investiguemos estas oportunidades mientras pasamos a nuestra charla con los directores generales tenemos a Luis Cadenas de red clara el consorcio de las ENREN de América Latina Jim Gadben que es el presidente y director general de Canary el asocio federal de ENREN de Canadá y Howard Pfeffer que es el presidente y director general de Internet 2 la ENREN de los Estados Unidos así que comencemos para que nos orientemos sobre las iniciativas que están en marcha me gustaría preguntarle a Jim de Canary que nos hable de las oportunidades de conectar el extremo norte de Canadá Gracias Catherine y qué bueno verlos a todos y gracias por estar con nosotros hoy y gracias Paola y hace tiempo que no nos podemos ver y también al gobernador lo que está ocurriendo en Chile y la conectividad con Antártida una de las primeras misiones en las cuales participé con Canary para la conectividad en el norte de Canadá fue con el uso de la fibra y cuando hablamos de las ENREN de Chile y de Reuna fue el tipo de tecnología la tecnología la tecnología que usábamos era fibra óptica submarina porque era imposible proporcionar electricidad a los sitios de amplificación en la tundra y es un desafío importante si uno va a las estadísticas de Canadá vemos que los territorios libres de Canadá es 0,0 no sé cuántas personas por kilómetro cuadrado y hay 80 personas por kilómetro cuadrado así que es una población muy escasa y lo segundo que ocurrió en Canary es que estamos trabajando con el uso de tecnología satelital pero ni siquiera era adecuada y entonces también estuvimos haciendo investigación sobre el océano ártico Canadá está rodeada por océanos en tres de sus cuatro lados salvo la parte sur que es frontera con Estados Unidos así que la investigación oceánica es muy importante para nosotros así que no es importante la investigación oceánica de manera que estamos viendo eso ahora cuál es la situación actual firmamos un acuerdo con Winnipeg College que conectará todo hasta la capital de uno de los territorios más al norte de Canadá y vamos a hablar más sobre esas opciones más adelante pero realmente reconocemos la necesidad de que haya conectividad y lo último que quiero decir es que el gobierno de Canadá ha hecho muchos comentarios sobre la presencia soberana en el norte que va más allá de la presencia diplomática y militar y claramente tener una infraestructura que conecte la parte norte del país es muy importante así que habiendo dicho eso le devolvo la palabra a Catherine muchas gracias Jim tengo una pregunta para Luis de red clara escuchamos de paola que se refirió a la iniciativa en red chilena reúna para extender la red de fibra óptica hasta la patagonia como ve el papel de red clara apoyando esto muchas gracias por la por la pregunta y muchas gracias a mis colegas y amigos de internet 2 y canary por la organización de este evento y el trabajo que hemos venido realizando de colaboración veo un rol muy importante por el aprendizaje que ha tenido clara recientemente alrededor del despliegue colaborativo de infraestructuras importantes de conectividad posiblemente ustedes habrán escuchado del proyecto Vela que ha sido un proyecto que luego de 10 años ha logrado desplegar una nueva conectividad directa entre Europa y Latinoamérica con una gran capacidad dedicada esa gran capacidad en parte a la ciencia y la investigación y a la unificación o el apoyo o la colaboración de los entornos digitales de educación tecnología e innovación de ambos continentes ha sido ha sido una experiencia larga realmente es un proyecto que tomó 10 años en hacerse realidad pero ha sido una experiencia muy exitosa y Red Clara en el marco de esa iniciativa desarrolló la fase o la parte terrestre de este proyecto Vela donde redes nacionales de investigación y educación como REUNA son socios y parte de esta iniciativa e infraestructura y contribuyeron enormemente con la conectividad completa del continente a partir de sus aportes en términos de conectividad interna en cada uno de los países porque la estrategia del proyecto fue aprovechar utilizar y integrar la conectividad que proveen las redes nacionales de investigación y educación para poder extender mejor y más los territorios conectados ese aprendizaje creo que es importante que lo podamos poner a disposición de esta ambición que tenemos todos de poder conectar la Antártica por la presentación que hizo David magistral la importancia de la Antártica en términos de cambio climático y el valor que puede tener para toda la comunidad de investigación a nivel global es muy grande yo creo que reclara reúna y las redes de investigación de educación a nivel global son un espacio que garantiza neutralidad y un enfoque hacia el manejo de los datos que está orientado a facilitar tanto que se puedan encontrar fácilmente que sean accesibles que sean interoperables y que sean replicables esto es el español de las famosas siglas y eso es sumamente importante para garantizar el acceso a la información que se pueda tener allí estamos trabajando muy cercanamente con reúna queremos trabajar en conjunto con el gobierno de Magallanes y también con Desarrollo País y la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para lograr esta ambición de tener una conectividad directa desde Chile a la Antártica que le sirva a toda la humanidad que sean datos que puedan ser usados por todos para proteger a nuestro planeta y creo que es una contribución que quisiéramos poder hacer al resto de la comunidad de redes y de la comunidad global de investigación Muchísimas gracias Luis y efectivamente tú planteas algo que tal vez muchos no estaban conscientes y es que las redes de educación e investigación no son con fines de lucro y que hay una cultura de colaboración y donde se comparte lo que uno aprende y que amplifica y aceleran nuestros avances eso lo hemos visto yo lo vi en el curso de mi carrera con Canary y es un elemento muy importante de cómo avanzamos tengo una pregunta para Howard Hefford Howard ¿cómo ve Internet2 la conectividad interpolar y el papel de estas redes? Muchas gracias es un placer siempre compartir un panel con mis amigos y estimados colegas Luis y Jim y toda la gente y el resto de los ponentes hoy quisiera contestar esta pregunta desde una perspectiva de la oportunidad probablemente más reciente que hemos tenido de participar en algunas discusiones sobre la conectividad en América el año pasado la Fundación de Ciencias Nacionales hizo un taller sobre un cable submarino y en el que se habló de las necesidades de conectividad de alta velocidad para conectar a los científicos y la meta era hacer un informe que subrayara los avances y los impactos de la ciencia que quedarían habilitados por esa conectividad mejorada en la Antártica y bueno estaba buscando el informe en línea pero está disponible y el principal interés en el área de enfoque fue tratar de comprender la importancia de los cables submarinos que irían de Nueva Zelanda a la base en a una base en Estados Unidos les voy a resumir rápidamente los hallazgos del informe el primer hallazgo claramente era que la investigación en la Antártica futura y actual mejoraría enormemente si se colocaran cables submarinos para contactar Antártica y que ese nuevo cable podría extenderse con cables inteligentes cables que mejorarían las comunicaciones así que sería una nueva plataforma para comprender mejor el océano y la Antártida y otro hallazgo fue que un ancho de banda robusto más allá del movimiento de los de todos los datos la enorme cantidad de datos que se recaban hoy y en un futuro y hay necesidad también de conectividad interpersonal para la gente los investigadores y el personal la gente de operaciones en la Antártida y la posibilidad de hacer educación a distancia con estudiantes de todo el mundo que pudieran tener videos en tiempo real y todo tiempo de actividades que provinieran del continente y también educación así como el bienestar de la comunidad la construcción de un cable a la Antártida también apoyaría y podría ser extendido como una plataforma para dar apoyo al campo de investigación en el polo sur y en todas las partes en todas partes del continente y como siempre yo creo que uno de los roles de las redes nacionales de educación e investigación es dar nuestro aporte desde los modelos de propiedad a diferentes casos de uso de las redes pero una de las grandes áreas de las redes nacionales de investigación y educación pueden ver es cómo pueden un sistema de cables integrarse al ecosistema de investigación y desarrollos actuales y se habría que aprovechar de la capacidad de vincularse de hacer enlace con el continente y con todo el tipo de tráfico no solamente por ejemplo acceso a los servicios en la nube como Zoom por ejemplo que la gente en la Antártida pudiera conectarse y cómo se podría hacer la ingeniería para diseñar la infraestructura que diera la conectividad y las capacidades necesarias para ponerlo a disposición de todos los investigadores a nivel mundial esa es un área en la que hay enormes ventajas de las redes nacionales de educación e investigación donde ya trabajamos en otras redes en otras áreas donde vemos que las comunidades se juntan para dar conectividad yo creo que además de participar en las actividades de los cables en especial y de dar nuestros nuestros insumos hay que pensar en cómo podemos conectar con nueva conectividad poner los datos a disposición de la infraestructura de las redes nacionales de investigación y educación que tendría una función crucial muchísimas gracias Howard o sea que hay iniciativas que se están dando con Reuna por ejemplo y el gobierno de Chile lo que está ocurriendo en el norte de Canadá Jim quisiera volver a ti ¿qué es lo que tú ves como la oportunidad o conjunto de oportunidades más promisorios para ampliar la red de educación e investigación mundial a los polos? Bueno quisiera agregar algo a lo que dijo Howard recién una de las cosas por las que estamos viendo con el sector privado es que se está formando una comunidad de colaboración de organismos que compiten en otros ámbitos y es en ese sentido podemos juntar nuestros talentos nuestros recursos para responder a muchos de estos retos mundiales como un ejemplo hace unos años en el Atlántico Norte hubo cinco organizaciones que comenzaron una colaboración del Norte Atlántico que se juntaron fondos para dar aumentar la capacidad para dar tener una mejor disponibilidad y una conectividad más confiable y hacer mantenimiento para todos buscando soluciones o sea que estamos tratando de reunir nuestros recursos de la perspectiva del océano pero también lo consideramos en con nuevas iniciativas de fibras que se están hablando sabemos que se han propuesto que se contempla la posibilidad de conectar a Europa con Asia por un pasaje por el norte y se podría capitalizar el trabajo que Reuna está haciendo y se podrían utilizar modelos para dar conectividad donde los intereses globales de la comunidad mundial de investigación podrían aprovechar todo este impulso de colaboración y lo que nos puede ayudar a encontrar soluciones de colaboración que nos pueden hacer rendir al máximo el dinero que se consigue para mejorar las conectividad bueno es más bien lo que les di es un poco hablando más de negocio que de lo técnico muchas gracias volviendo a Luis Luis ¿qué es lo que tú ves como dificultades en hacer avanzar las iniciativas de conectividad de los pueblos? complejo y difícil de lograr es el acuerdo entre los distintos actores de cooperación a nivel global para lograr este objetivo yo creo que es algo que debe desencadenar un esfuerzo colectivo de todas las posibles fuentes de apoyo y financiamiento para el desarrollo de estos proyectos escuchamos de voz del gobernador el interés y la voluntad que tiene el gobierno de Magallanes de impulsar este proyecto de conectividad yo creo que tenemos que hacer un modelo muy similar al que se desarrolló con Vela con la diferencia que en el cable de la Antártica todo el tráfico es tráfico científico en el caso de la conectividad entre Europa y Latinoamérica es solamente una parte en cambio en la Antártica todos los datos toda la conectividad tiene un carácter que aporta a la investigación y aporta al gran problema que tenemos del cambio climático creo que esa esa colaboración es relevante nosotros hemos estado avanzando para conectar mejor toda Latinoamérica a través de fases subsiguientes del proyecto Vela yo creo que es posible el involucramiento por ejemplo de Europa a través de la Comisión Europea en el proyecto de estudio de factibilidad a la Antártica eventualmente en un futuro poder contribuir también con recursos para esta iniciativa las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica estamos dispuestas a buscar también contribuciones para poder apoyar el desarrollo de estas capacidades y por otro lado como todos lo saben pues somos la puerta de conexión y de entrada a esta gran comunidad global que nos presta esta capacidad de trabajo colectivo en datos en conectividad en servicios de cómputo y en otros tipos de herramientas que son indispensables para la ciencia de hoy en día y creo que es muy importante el elemento que ya se ha mencionado que han mencionado mis colegas anteriormente de la condición de no lucro de las redes de investigación y educación de su modelo de funcionamiento que está específicamente orientado a generar estos beneficios para la humanidad sin buscar ganancias económicas específicas obviamente hay ganancias económicas en toda actividad sin embargo esta participación de nosotros como actores en la conectividad de los polos es fundamental para que haya una neutralidad suficientemente grande y garantizada para todos los que necesitan acceder información y datos en la Antártica Muchísimas gracias Luis nos quedan apenas unos minutitos y les voy a dar la próxima pregunta para Howard ¿qué papel podrían tener las redes nacionales de educación con los satélites bajos y la conectividad? Si nosotros suponemos que los cables de submarinos van de fibra óptica van a conectar a la Antártida eso es un desafío pero ciertamente es posible seguimos teniendo un problema de conectividad intercontinental muchos de los experimentos en el polo sur o en todo el continente bueno ya de por sí es un problema bastante desafiante la gente ha explorado diferentes posibilidades de cables sin superficies y tecnologías inalámbricas pero una de las ventajas de tener cables de tener cables al continente es que esos cables luego podrían tener podrían ser estaciones terrestres para los satélites y de esa manera podrían mejorar en gran medida la capacidad y la latencia del uso de la conectividad del satelital para conectarse con el resto de la Antártida así que la combinación con un sistema como ese y la latencia será fundamental hemos escuchado a otros ponentes que hablaron sobre robótica y todas las cosas que se pueden incorporar una vez que uno tenga conectividad con relación a las NREMS hay muchos operadores comerciales que están empezando a participar y operar a través de satélites y una vez que haya conectividad polar bueno es algo que es emergente pero tenemos que ofrecer una voz de la comunidad con los requerimientos específicos y si existen oportunidades donde podemos actuar en forma de consorcio para tener un mejor entorno y bueno es el nivel de colaboración que es importante así que esperamos que continúe en esta área muchas gracias Howard lamento que se nos acabó el tiempo pero vemos que hay mucho impulso en distintas áreas con relación al desarrollo de mejor conectividad a los polos y el papel de las NREMS en distintas partes del mundo es fundamental quisiera agradecerle a todos los oradores a David Paula Jorge Luis Jim y Howard por estar con nosotros hoy y por supuesto a todos los participantes que se unieron en este panel si alguien quiere saber algo más sobre las NREMS o comprender más sobre estas iniciativas les recomiendo visitar el sitio de Canary de Red Clara de Internet 2 porque estas comunidades trabajan mucho en investigación y desarrollo siempre hay cosas interesantes que pueden encontrar habiendo dicho eso terminamos este webinar sobre conectar los polos y que tengan una excelente tarda muchas gracias